hola qué tal en nuestra lección de hoy aprenderás preguntas muy comunes en inglés y diferentes formas de responder a ellas suerte con tu clase no olvides repetir después de escuchar la pronunciación en inglés si eres nuevo en mi canal al final de la clase te dejo las anotaciones de mi clase para que si aprenda las cuatro habilidades del idioma inglés que son hablarlo escribirlo comprenderlo y leerlo también te invito a que me sigas en mi fanpage que me encuentras con el nombre de english progress let's get started comencemos podrías recomendarme un lugar para viajar could you recommend a place to travel si te gusta el clima cálido y las hermosas playas entonces deberías ir a cancún if you like warm weather and beautiful beaches then you should go to cancún yo te recomiendo puerto vallarta i recommend puerto vallarta yo te recomiendo guayabitos i recommend guayabitos ¿tienes novia? do you have a girlfriend? si tengo novia la conocí por un amigo yes i have a girlfriend i met her through a friend no tengo novia y para ser honesto estoy disfrutando ser soltero no tengo novia pero estoy interesado en alguien No, I don't have a girlfriend But I'm interested in someone ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? ¿Cuántas personas son en tu familia? How many people are in your family? Hay cinco personas en mi familia Está mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo There are five people in my family There is my mother, my father, my two brothers and me Somos cuatro personas en mi familia Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo My family has four people My mother, my sister, my father and me Vengo de una familia grande Somos dos en mi familia directa Y muchos más si contamos primos, tías y tíos I come from a large family There are twelve people in my immediate family And many more if you count Cousins Aunts And uncles ¿Tienes hermanas o hermanos? Do you have any brothers or sisters? Si, tengo dos hermanos Yes, I have two brothers Si, tengo tres hermanas Yes, I have three sisters ¿No tengo hermanos? No, I don't have any siblings. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Estoy en la tienda. I'm at a store. Estoy paseando mi perro en el parque. I'm walking my dog in the park. Voy a la tienda a comprar leche. I'm going to the store to get some milk. ¿Estás bien hoy? ¿Estás bien hoy? En realidad no. Tengo tanto trabajo que terminar, pero me siento tan enfermo. No, no. Tengo que terminar tanto trabajo, pero me siento tan enfermo. Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Solo estoy ocupado terminando este proyecto. Sí, estoy bien. Estoy ocupado. Estoy ocupado para terminar este proyecto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? He estado ocupado. Recientemente comencé a trabajar en un nuevo empleo. Mal. He estado teniendo dolor de espalda últimamente. No es bueno. He estado teniendo dolor de espalda últimamente. ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? cuando viaje, because I want to speak with other people when I travel, quiero aprender inglés por mi carrera, I want to learn English for my career, quiero aprender inglés porque quiero ayudar a mis hijos con su tarea de inglés, I want to learn English because I want to help my children with their English homework. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music are you into? Me gusta mucho la música de rock, es la única clase de música que escucho. I am really into rock music, it's the only kind of music I listen to. Me gusta la música de jazz, I like jazz music. Soy fanático de la música country, I'm a country music fan. ¿Cómo estuvo tu última cita? How was your last date? Estuvo terrible, la mujer y yo no teníamos nada en común. It was terrible, the woman and I had nothing in common. No podría haberme ido mejor, creo que estoy enamorado. It couldn't have been better, I think I'm in love. Todo salió bastante bien, acordamos salir de nuevo, así que la veré este viernes. It went pretty well, we agreed to go out again, so I'll see her this Friday. ¿Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones o un trabajo con un mal sueldo y muchas vacaciones? ¿Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones porque necesito el dinero para mantener a mi familia? En esta parte, listen and repeat, solo escucha y repite. Aquí ya no viene nada en español, esto es para practicar tu pronunciación. ¿Listo? ¿Could you recommend a place to travel? If you like warm weather and beautiful beaches, then you should go to Cancun. I recommend Puerto Vallarta. I recommend Guayabitos. I recommend Guayabitos. No, I don't have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. And to be honest, I'm enjoying being single. ¿Qué es lo que te gusta? No, I don't have a girlfriend. And to be honest, I'm enjoying being single. ¿Qué es lo que te gusta? Yes, I have a girlfriend. But I'm interested in someone. Do you have a boyfriend? How many people are in your family? There are five people in my family. There is my mother, my father, my two brothers, and me. My family has four people. My mother, my father, my sister, and me. I come from a large family. There are 12 people in my immediate family. And many more of you count cousins, aunts, and uncles. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have two brothers. Yes, I have three sisters. No, I don't have any siblings. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el barco. Estoy en el barco. Estoy en el barco. Voy a la barco para obtener some milk. Estoy en el barco. ¿Estás bien hoy? No, no. Tengo que terminar mucho trabajo, pero estoy muy cansado. Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Estoy solo formando este proyecto. ¿Cómo has estado? I have been busy. I recently started a new job. Not great. I've been having back pain lately. Why do you want to learn English? Because I want to speak with other people when I travel. I want to learn English for my career. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. What kind of music are you into? I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. I like Jack's music. I'm a country music fan. How was your last date? It was terrible. The woman and I had nothing in common. It couldn't have been better. I think I'm in love. It went pretty well. We agreed to go out again, so I'll see her this Friday. Would you rather have a Jack with a high salary and no vacation or a Jack with a low salary and a lot of vacation because I need the money to support my family. Aquí tienes las anotaciones de tu lección de hoy. No olvides repetir esta lección las veces que sientas necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 If you like warm weather and beautiful beaches, then you should go to Cancún. Yo te recomiendo Puerto Vallarta. I recommend Puerto Vallarta. Yo te recomiendo guayabitos. I recommend guayabitos. ¿Tienes novia? Do you have a girlfriend? Sí, tengo novia. La conocí por un amigo. Yes, I have a girlfriend. I met her through a friend. No tengo novia. Y para ser honesto, estoy disfrutando ser soltero. No, I don't have a girlfriend. And to be honest, I'm enjoying being single. No tengo novia, pero estoy interesado en alguien. No, I don't have a girlfriend. But I'm interested in someone. ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? ¿Cuántas personas son en tu familia? ¿Cuántas personas son en tu familia? ¿Cuántas personas son en tu familia? Somos cuatro personas en mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. My family has four people. My mother, my sister, my father and me. Vengo de una familia grande. Somos dos en mi familia directa. Y muchos más si contamos primos, tías y tíos. I come from a large family. There are twelve people in my immediate family. And many more if you count. Cousins, aunts and uncles. ¿Tienes hermanas o hermanos? Do you have any brothers or sisters? Sí, tengo dos hermanos. Yes, I have two brothers. Sí, tengo tres hermanas. Yes, I have three sisters. No tengo hermanos. No, I don't have any siblings. ¿Dónde estás ahora? Where are you now? Estoy en la tienda. I'm at the store. Estoy paseando mi perro en el parque. I'm walking my dog in the park. Voy a la tienda a comprar leche. I'm going to the store to get some milk. ¿Estás bien hoy? ¿Estás bien hoy? ¿Estás bien hoy? En realidad no. Tengo tanto trabajo que terminar, pero me siento tan enfermo. No, 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 no. No, no, no. Tengo que terminar tanto trabajo que terminar, pero me siento tan enfermo. Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Solo estoy ocupado terminando este proyecto. Yes, I'm okay. I'm just busy finishing this project. ¿Cómo has estado? How have you been? He estado ocupado. Recientemente comencé a trabajar en un nuevo empleo. I have been busy. I recently started a new job. Mal. He estado teniendo dolor de espalda últimamente. Not great. I've been having a back pain lately. ¿Por qué quieres aprender inglés? Why do you want to learn English? ¿Por qué quiero conversar con otras personas cuando viaje? Because I want to speak with other people when I travel. ¿Por qué quieres aprender inglés? Quiero aprender inglés por mi carrera. I want to learn English for my career. Quiero aprender inglés porque quiero ayudar a mis hijos con su tarea de inglés. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music are you into? Me gusta mucho la música de rock. Es la única clase de música que escucho. I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. Me gusta la música de jazz. I like jazz music. Soy fanático de la música country. I'm a country music fan. ¿Cómo estuvo tu última cita? How was your last date? Estuvo terrible. La mujer y yo no teníamos nada en común. It was terrible. The woman and I had nothing in common. No podría haberme ido mejor. Creo que estoy enamorado. It couldn't have been better. I think I'm in love. Todo salió bastante bien. Acordamos salir de nuevo. Así que la veré este viernes. It went pretty well. We agreed to go out again. So I'll see her this Friday. ¿Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones? ¿O un trabajo con un mal sueldo y muchas vacaciones? ¿Puedes tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones? ¿Puedes tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones? ¿Puedes tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones? ¿Por qué necesito el dinero para mantener a mi familia? ¿Puedes tener un buen sueldo y sin vacaciones? ¿Por qué necesito el dinero para mantener a mi familia? ¿Por qué necesito el dinero para mantener a mi familia? ¿Por qué necesito el dinero? ¿Por qué necesito el dinero para señora? Si te gusta el caliente y maravilloso, entonces debería ir a Cancún. Yo recomiendo Puerto Vallarta. Yo recomiendo Guayabitos. ¿Tienes una chica? No, no tengo una chica. No, no tengo una chica, pero estoy interesado en alguien. ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Cuántos personas están en tu familia? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Cuándo hay cinco personas en mi familia? ¿Cuándo hay cuatro? ¿Cuándo hay cuatro? ¿Cuándo hay cuatro? There are 12 people in my immediate family and many more of you count cousins, aunts and uncles. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have two brothers. Yes, I have three sisters. No, I don't have any siblings. Where are you now? I am at the store. I am walking my dog in the park. I am going to the store to get some milk. Are you okay today? Not really. I have to finish so much work but I feel so sick. Yes, I am good today. How are you doing? Yes, I am okay. I am just busy finishing this project. How have you been? I have been busy. I recently started a new job. Not great. I have been having back pain lately. Why do you want to learn English? Because I want to speak with other people when I travel. I want to learn English for my career. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. What kind of music are you into? I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. I like Jack's music. I'm a country music fan. How was your last date? How was your last date? It was terrible. The woman and I had nothing in common. It couldn't have been better. I think I'm in love. It went pretty well. We agreed to go out again, so I'll see her this Friday. Would you rather have a Jack with a high salary and no vacation? Or a Jack with a low salary and a lot of vacation? I would rather have a Jack with a high salary and no vacation because I need the money to support my family. If you like warm weather and beautiful beaches, then you should go to Cancun. If you like warm weather and beautiful beaches, then you should go to Cancun. I recommend Puerto Vallarta. I recommend Puerto Vallarta. Yo te recomiendo guayabitos. I recommend guayabitos. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Do you have a girlfriend? Sí, tengo novia. La conocí por un amigo. Yes, I have a girlfriend. I met her through a friend. No tengo novia. Y para ser honesto, estoy disfrutando ser soltero. No, I don't have a girlfriend. And to be honest, I'm enjoying being single. No tengo novia, pero estoy interesado en alguien. No, I don't have a girlfriend. But I'm interested in someone. ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? ¿Cuántas personas son en tu familia? How many people are in your family? Hay cinco personas en mi familia. Está mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo. There are five people in my family. There is my mother, my father, my two brothers and me. Somos cuatro personas en mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. My family has four people. My mother, my sister, my father and me. Vengo de una familia grande. Somos dos en mi familia directa. Y muchos más si contamos primos, tías y tíos. I come from a large family. There are twelve people in my immediate family. And many more of you count cousins, aunts and uncles. ¿Tienes hermanas o hermanos? Do you have any brothers or sisters? Sí, tengo dos hermanos. Yes, I have two brothers. Sí, tengo tres hermanas. Yes, I have three sisters. No tengo hermanos. No, I don't have any siblings. ¿Dónde estás ahora? Where are you now? Estoy en la tienda. I'm at the store. Estoy paseando a mi perro en el parque. I'm walking my dog in the park. Voy a la tienda a comprar leche. I'm going to the store to get some milk. ¿Estás bien hoy? Are you okay today? ¿En realidad no? Tengo tanto trabajo que terminar, pero me siento tan enfermo. Not really. I have to finish so much work, but I feel so sick. Sí, estoy bien hoy. ¿Cómo estás? Yes, I'm good today. Hey, how are you doing? Sí, estoy bien. Solo estoy ocupado terminando este proyecto. Yes, I'm okay. I'm just busy finishing this project. ¿Cómo has estado? How have you been? He estado ocupado. Recientemente comencé a trabajar en un nuevo empleo. Mal. I have been busy. I recently started a new job. Mal. He estado teniendo dolor de espalda últimamente. Not great. I've been having a back pain lately. ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés cuando viajé? Because I want to speak with other people when I travel. Quiero aprender inglés por mi carrera. Quiero aprender inglés porque quiero ayudar a mis hijos con su tarea de inglés. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music are you into? Me gusta mucho la música de rock. Es la única clase de música que escucho. I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. Me gusta la música de jazz. I like jazz music. Soy fanático de la música country. I'm a country music fan. ¿Cómo estuvo tu última cita? How was your last date? Estuvo terrible. La mujer y yo no teníamos nada en común. It was terrible. The woman and I had nothing in common. No podría haberme ido mejor. Creo que estoy enamorado. It couldn't have been better. I think I'm in love. Todo salió bastante bien. Acordamos salir de nuevo. Así que la veré este viernes. It went pretty well. We agreed to go out again. So I'll see her this Friday. ¿Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones o un trabajo con un mal sueldo y muchas vacaciones? Would you rather have a job with a high salary or a job with a low salary and a lot of vacation? Preferiría tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones porque necesito el dinero para mantener a mi familia. I would rather have a job with a high salary and a lot of vacation because I need the money to support my family. En esta parte, listen and repeat. Solo escucha y repite. Aquí ya no viene nada en español. Esto es para practicar tu pronunciación. ¿Listo? Could you recommend a place to travel? If you like warm weather and beautiful dishes, then you should go to Cancun. I recommend Puerto Vallarta. I recommend Guayabitos. Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. And to be honest, I'm enjoying being single. Yes, I have a girlfriend. I met her through a friend. No, I don't have a girlfriend. But I'm interested in someone. Do you have a boyfriend? How many people are in your family? There are five people in my family. There is my mother, my father, my two brothers, and me. My family has four people. My mother, my father, my sister, and me. I come from a family. I come from a large family. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? No, I don't have any siblings. Where are you now? I'm at the store. I'm walking my dog in the park. I'm going to the store to get some milk. Are you okay today? Not really. I have to finish so much work, but I feel so sick. Yes, I'm good today. How are you doing? Yes, I'm okay. I'm just busy finishing this project. How have you been? I have been busy. I recently started a new job. Not great. I've been having back pain lately. Why do you want to learn English? I want to learn English because I want to speak with other people when I travel. I want to learn English for my career. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. What kind of music are you into? I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. I like Jack's music. I like Jack's music. I'm a country music fan. I like Jack's music. How was your last date? It was terrible. The woman and I had nothing in common. It couldn't have been better. I think I'm in love It went pretty well We agreed to go out again So I'll see her this Friday Would you rather have a job With a high salary and no vacation Or a job with a low salary And a lot of vacation I would rather have a job With a high salary and no vacation Because I need the money To support my family Si te gusta el clima cálido Y las hermosas playas Entonces deberías ir a Cancún If you like warm weather And beautiful beaches Then you should go to Cancún Yo te recomiendo Puerto Vallarta I recommend Puerto Vallarta Yo te recomiendo guayabitos I recommend guayabitos ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Do you have a girlfriend? Si tengo novia La conocí por un amigo Yes, I have a girlfriend I met her through a friend No tengo novia Y para ser honesto estoy disfrutando ser soltero No, I don't have a girlfriend And to be honest I'm enjoying being single No tengo novia pero estoy interesado en alguien No, I don't have a girlfriend But I'm interested in someone ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? ¿Cuántas personas son en tu familia? ¿Cuántas personas son en tu familia? Hay cinco personas en mi familia Está mi mamá Mi papá Mis dos hermanos Y yo There are five people in my family There is my mother My father My two brothers And me Somos cuatro personas en mi familia Mi mamá Mi papá Mi hermana Y yo My family has four people My mother My sister My father And me Vengo de una familia grande Somos dos en mi familia directa Y muchos más Si contamos primos, tías y tíos I come from a large family There are twelve people in my immediate family And many more of you count Cousins Aunts And uncles ¿Tienes hermanas o hermanos? Do you have any brothers or sisters? Sí, tengo dos hermanos Sí, tengo dos hermanos Yes, I have two brothers Sí, tengo tres hermanas Yes, I have three sisters No tengo hermanos No, I don't have any siblings ¿Dónde estás ahora? Where are you now? Estoy en la tienda I'm at a store Estoy paseando mi perro en el parque I'm walking my dog in the park Voy a la tienda a comprar leche I'm going to the store to get some milk ¿Estás bien hoy? ¿Estás bien hoy? En realidad no Tengo tanto trabajo que terminar Pero me siento tan enfermo No, no Tengo que terminar tan mucho trabajo Pero me siento tan enfermo Sí, estoy bien hoy ¿Cómo estás? Yes, I'm good today How are you doing? Sí, estoy bien Solo estoy ocupado terminando este proyecto Yes, I'm okay I'm just busy finishing this project ¿Cómo has estado? How have you been? He estado ocupado Recientemente comencé a trabajar en un nuevo empleo I have been busy I recently started a new job Mal He estado teniendo dolor de espalda últimamente Not great I've been having a back pain Lately ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? cuando viaje. Because I want to speak with other people when I travel. Quiero aprender inglés por mi carrera. I want to learn English for my career. Quiero aprender inglés porque quiero ayudar a mis hijos con su tarea de inglés. I want to learn English because I want to help my children with their English homework. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music are you into? Me gusta mucho la música de rock. Es la única clase de música que escucho. I am really into rock music. It's the only kind of music I listen to. Me gusta la música de jazz. I like jazz music. Soy fanático de la música country. I'm a country music fan. ¿Cómo estuvo tu última cita? How was your last date? Estuvo terrible. La mujer y yo no teníamos nada en común. It was terrible. The woman and I had nothing in common. No podría haberme ido mejor. Creo que estoy enamorado. It couldn't have been better. I think I'm in love. Todo salió bastante bien. Acordamos salir de nuevo. Así que la veré este viernes. It went pretty well. We agreed to go out again. So I'll see her this Friday. ¿Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones o un trabajo con un mal sueldo y muchas vacaciones? Preferirías tener un trabajo con un buen sueldo y sin vacaciones porque necesito el dinero para mantener a mi familia. I would rather have a job with a high salary and no vacaciones because I need the money to support my family. En esta parte, listen and repeat. Solo escucha y repite. Aquí ya no viene nada en español. Esto es para practicar tu pronunciación. ¿Listo? ¿Puedes recomendar un lugar para viajar? Si te recomiendo el agua y los hermosos, luego deberías ir a Cancun. Lo recomiendo Puerto Vallarta. I recommend guayabitos Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend And to be honest, I'm enjoying being single Yes, I have a girlfriend I met her through a friend No, I don't have a girlfriend But I'm interested in someone Do you have a boyfriend? How many people are in your family? There are five people in my family There is my mother, my father, my two brothers and me My family has four people My mother, my father, my sister and me I come from a large family There are 12 people in my immediate family And many more of you count cousins Aunts and uncles Do you have any brothers or sisters? Yes, I have two brothers Yes, I have three sisters No, I don't have any siblings Where are you now? I'm at the store I'm walking my dog in the park I'm going to the store I'm going to the store to get some milk Are you okay today? Not really I have to finish so much work But I feel so sick Yes, I'm good today How are you doing? Yes, I'm okay I'm just busy finishing this project How have you been? I have been busy I recently started a new job Not great I've been having back pain Lately Why do you want to learn English? Because I want to speak with other people When I travel I want to learn English for my career I want to learn English I want to learn English Because I want to help my children With their English homework What kind of music are you into? I am really into rock music It's the only kind of music I listen to I like Jack's music I'm a country music fan I'm a country music fan How was your last date? It was terrible The woman and I had nothing in common It couldn't have been better I think I'm in love It went pretty well We agreed to go out again So I'll see her this Friday Would you rather have a job With a high salary and no vacation Or a job with a low salary And a lot of vacation I would rather have a job With a high salary and no vacation Because I need the money To support my family To support my family